El siguiente es un programa especial presentado a ustedes por Tele12, algo más que televisión en casa y su replicable Galaxy Vision 100% Palineco. Iniciamos. 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 ustedes, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre a mí, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. 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 Señor, 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 Señor Señor, 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 Señor Señor, 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 Señor Padre nuestro haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos e hijas tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido y que hoy celebrando los 40 días del paso del Padre José a ti confiamos que ya participas en la plenitud de esa vida te lo pedimos por medio de Jesucristo tu hijo, que es Dios y vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Buenas tardes a todos Primera lectura Despreciaron la tierra prometida Lectura del libro de los números En aquellos días el Señor le habló a Moisés en el desierto de Parán y le dijo envía a algunos hombres uno por cada trigo paterno para que explore la tierra de Canán que le voy a dar a los hijos de Israel Al cabo de 40 días volvieron los exploradores después de recorrer toda aquella tierra fueron a presentarse ante Moisés Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cadés les mostraron los productos del país y les hicieron la siguiente relación fuimos al país a donde nos enviaste y de veras mala leche y miel como puedes ver por estos frutos pero el pueblo que habita en el país es poderoso las ciudades están fortificadas y son muy grandes y hasta hemos visto ahí gigantes descendientes de Anar los amalecitas ocupan la región del sur los hititas amorreos y ebuceos ocupan la montaña y los cananeos la orilla del mar y la ribera del cordón Calé uno de los exploradores clamó al pueblo que empezaba a criticar a Moisés y les dijo vayamos y conquistemos el país porque sin duda podremos apoderarnos de él pero los demás hombres que habían ido con Calé dijeron no podemos atacar a ese pueblo porque es más fuerte que nosotros y empezaron a hablar mal del país y habían explorado diciendo el país que hemos recorrido y explorado no produce lo suficiente ni para sus propios habitantes toda la gente que hemos visto ahí es muy alta hemos visto hasta gigantes descendientes de Aná junto a ellos parecíamos saltamontes y como tales nos veían ellos al oír esto toda la comunidad se puso a gritar y se pasó llorando toda la noche entonces el señor les habló a Moisés y a Arón y les dijo hasta cuando va a seguir protestando contra mí esta comunidad perversa he oído las quejas de los hijos de Israel contra mí ve y diles por mi vida dice el señor voy a hacer con ustedes lo que han pedido que suceda por haber hablado mal de mí morirán en el desierto todos los que fueron registrados en el censo de veinte años para arriba les juro que no entrarán en la tierra que prometí y darles con excepción de Caleb hijo de Yebuné y de Josué hijo de Nul así como ustedes emplearon cuarenta días en explorar el país así cargarán por sus pecados cuarenta años por el desierto a razón de un año por día así sabrán lo que significa desobedecer yo el señor he hablado esto es lo que haré con esta comunidad perversa amortigada contra mí en este desierto van a consumirse y él van a morir palabra de Dios palabra de Dios al salmo responsorial vamos a contestar por tu pueblo señor acuérdate de mí por tu pueblo señor acuérdate de mí hemos pecado igual que nuestros padres cometimos maldades e injusticias allá en Egipto nuestros padres no entendieron señor tus maravillas todos por tu pueblo señor acuérdate de mí se olvidaron pronto de tus obras y no se enfriaron de tus designios su apetito era insaciable en el desierto y te provocaron señor en la estepa todos por tu pueblo señor acuérdate de mí se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto en la tierra de Cam mil maravillas y en las aguas de un mar rojo sus prodigios todos por tu pueblo señor acuérdate de mí por eso hablaba Dios de aniquilarlos pero Moisés que era su elegido se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el señor a destruirlos todos por tu pueblo señor acuérdate de mí un gran profeta ha surgido entre los hombres Dios ha visitado nuestro pueblo Aleluya 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 en aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tíbez y Don entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor Hígo de David ten compasión de mí mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contestó nada pero los discípulos se acercaron y arrogaron atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros Él le contestó yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel ella se acercó entonces a Jesús y prostrada ante Él le dijo Señor ayúdenme Él le respondió no está bien quitarles el pan a los hijos para echarse a los perros pero ella le explicó es cierto Señor pero también los perritos se comen amigajas que caen de la mesa de sus amas entonces Jesús le respondió mujer que grande es tu fe que se cumpla lo que deseas y en aquel mismo instante quedó curada su hija esto es palabra del Señor esto es palabra del Señor que vestir la verdad y caminó, que es fuerza que ayuda a vencer. No me toques espacios en la cruz, ser vestido del reino de Dios, si el cielo es el frío que me hace una esquina de dos. Tus patas valientan mi vida, tu presencia comporta mi fe, que vestir la verdad y caminó, que es fuerza que ayuda a vencer. Vemos el frío. Antes de leer el Evangelio que acabamos de escuchar, hemos oído un gran profeta surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Yo pienso que todos nosotros, los que hemos conocido al Padre José, podríamos decir que por medio de su persona, de su fe, de su sencillez, que les permitía su sencillez de acercarse a cualquiera con mucho respeto y él podía captar, es decir, podía darse cuenta que la persona que tenía enfrente, ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba Dios con su mensaje, con su invitación. Estaba Dios que quería compartir algo grande con él. Acababa de escuchar que una mujer que no pertenecía al pueblo de Jesús, no se noció, pero que se acerca a Jesús y realmente quiere que a Él la sal y la cura. Y frente a Jesús, ¿qué dice? Pero yo entiendo que mi misión se tiene que llevar a cabo aquí en medio de mi pueblo. No voy, no entiendo todavía que tengo que salir más allá de mi pueblo. Pero esa mujer llena de esa fe, de esa confianza, insiste y logra que Jesús la saque, la saque de esa situación que no le permite vivir como Dios quiere que diga cada persona, cada hombre o mujer. Es decir, ¿se entiende que ahí hay mucha confianza en esa mujer? Esta es la fe, hermanos. La fe no es cerrar nomás los ojos y decir, yo creo que Dios existe. No sé si usted le ha llamado la atención alguna vez, por lo menos he visto en las carreteras, a veces en los carros, en los camiones. Mi Dios es real. Yo no sé, los que lo ponen, que estarán pensando por eso. Como que dice, están diciendo que creen que realmente Dios existe. Hay un Dios. Pero fíjese bien. ¿Es Dios real? ¿Cómo lo buscaba el Padre José? ¿Es Dios real? Seguramente ustedes lo han visto muchas veces, como lo pude ver yo. Andaba siempre con un moral ahí colgado, ¿verdad? Un moral que ya se había estirado, ¿verdad? Porque en qué tiempo lo cargaba y siempre con su cuadernito y con su lapicera. Y a veces cargaba ahí la vidrio. Es que el Padre José quería encontrar ese Dios real. Pero no hay un Dios que se imagina uno, que dice, yo creo que tiene la mente. Sino que lo buscaba ahí. En donde el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, nuestro hermano, nuestro hermano, nuestro amigo. Puede haberse hecho hermano nuestro de carne y hueso. Ese Jesús, que se había hecho carne y hueso, el Padre José lo buscaba, ahí donde había carne y hueso. Carne y hueso. Ni modo, ya lo dije cuando vine para los nueve días, también lo dije cuando estábamos aquí velando. Ni modo, alimentaba su corazón. Es decir, no se lo había imaginado él así por así, con mucha oración, con esa palabra de Jesús. Pero esa palabra de Jesús, que no la llevaba a inventar saber qué, a decir palabras pelandotas. Esa palabra de Jesús lo llevaba ahí en la calle, en la cárcel, en el hospital. Lo llevaba a ir a buscar la carne de Jesús, a tocar la carne de Jesús en el hermano. Ni modo, en primer lugar, como hace Dios, como dice Jesús, en el más abandonado, el que está abandonado. El que quedó a la orilla de la sociedad, porque ya no tuvo chance, o porque saber qué le pasó en su vida. Cargó un dolor grande y busca el consuelo, sea como sea. Ahí lo buscaba el Padre José. Tenía esa confianza, como esa mujer, sencilla, que buscaba de Jesús, que la curara. Tenía esa confianza el Padre José de buscar, de encontrar, de encontrar. En esa carne que sufría, en esa carne que sufría, en esa carne que sufría, desnutrición. En esa carne que sufría, persecución. En esa carne que sufría, marginación. Todas palabras que hay que darles un rostro, darles una cara, personas, hombres y mujeres, concretas. Es decir, nuestra fe en Jesús de Nazaret, no es una fe así, cierra los ojos. Es que, es la fe en Jesús que se hizo carne. Pero ojo, no solamente esa carne que contemplamos cada año a Nochebuena, porque se hizo carne naciendo de una mujer, María de Nazaret. Ese Jesús, que se hizo carne, nos dice, búscame ahí donde hay carne. Palabra carne para decir, donde hay personas, hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos. Búscame ahí. Hace unos días, leía unos ejemplos de santos. También al Padre José le gustaba mucho leer la vida de los santos. Porque reflejan ahí el corazón de Dios. De una manera especial, todos lo reflejamos. Pero en la vida de los santos, brilla de una manera especial el corazón de Dios. Hoy leí, leí en estos días, algo de la vida de San Camilo de Lelis. Un santo sacerdote italiano, que antes de ser sacerdote, le gustaba la vida militar. Le gustaba ir a las guerras. Pues se convirtió y se tiró al servicio de los pobres y sobre todo de los enfermos. Y cuenta que cuando él iba a curar, a aliviar a un enfermo, lo besaba. Porque decía, aquí está Jesús. Aquí está Jesús. ¿No les parece que el Padre José hacía lo mismo? Tratemos de ver, ahí en la casa, en los que suben al alrededor de nosotros, por distintas situaciones. Tratemos de ver a Jesús. Entonces ya la vida cambia, como que dice, la fe nos lleva a encontrarlo de muchas maneras. Me gustó una vez cuando un autor dijo que era para él la vida eterna. ¿Qué significaba el paso de esta vida que Dios nos ha dado, de vivir el tiempo que nos toque vivir acá? Es decir, dijo, yo entiendo que la vida eterna es como que uno cuando se abren los ojos, se duerme un rato, pero al rato abre los ojos y vea otra vida distinta. O mejor dicho, esa vida que soñaba. El Padre José cuando abrió los ojos, ese 28 de junio, y abrió, se encontró, seguramente dijo, ah, ahora, ahora, ahora sí veo con toda claridad lo que he buscado y lo que muchas veces reconocí y gozaba de ver la presencia de Dios ahí, en el hermano. Es decir, puedo ver con total claridad lo que había buscado y había reconocido aquí. En el mundo, aquí en la tierra. Entonces, hermanos, nuestra fe, quisiéramos vivirla así. La fe de ustedes, la que dice sí. Que no se complique de muchas cosas, pero que guarda, aguarda ahí en el corazón esa confianza en Dios. Pero esa fe, no es solo decir, yo creo, así tiene que ser, sino que es esa fe sencilla que dice sí. Dios, por medio de Jesús de Nazaret, nos ha mostrado que Él vive aquí, en la vida concreta de mis hermanos, en mi vida. En las situaciones concretas, ahí en la casa y alrededor, ahí lo tenemos que seguir buscando. Ahí lo tenemos que ir viendo en su gran riqueza. Porque Dios, decimos así, el Espíritu dice, tiene todo lo mejor que podemos imaginar. Ah, pero ya lo podemos encontrar ahí, en las guandades, en la capacidad de perdonar, en el servicio a los hermanos, en el compartir todas las cosas que vemos por ahí. Ni modo, muchas veces eso no parece así tan claro. Porque somos limitados, porque somos pecadores, pero entonces, ojo, de no quedarnos, como que Él dice, Dios le dice, ah, esta manzana tiene un poquito ahí, se pudrió este poquito. Dios le diga, la manzana está todo podrido, solo por ese poquitito, por ese golpe, que recibió cayendo en el árbol. Dios le diga, la manzana está todo, pero, 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 entonces ya, nos quedamos, como que dicen, ya, se cierra nuestra capacidad, nuestra posibilidad de ver ahí, la presencia de Dios. Dios, esa es la fe, la fe de esa mujer, que dijo, Dios ha visitado a su pueblo, y nosotros, queremos decir, el Padre José nos ayuda a descubrir el paso, la visita, que Dios nos hace continuamente. Hay que saberlo descubrir, su presencia, su visita, ahí, en el hermano, en la hermana. Y pues, muchas veces, esa presencia nos puede pedir muchas cosas, no es solo, hay pobrecito, no es solo compartir, a veces se puede decir que es una presencia que nos dice, ponte bajo mi cruz, lucha conmigo, échame una mano, no me dejes así, tirado por ahí. Eso, es una presencia que nos llama a varios compromisos, a reconocer lo que él nos dice, vámonos, hasta el día que, como les tocó el 28 de la curva, el Padre José, en esa tardecita que nos diga, ahora vamos, te voy a dar con lo sé, lo grande que has podido ya experimentar en la vida, pero ahora lo vas a decir, claro, 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 rito. Un aplauso al Padre José, al Padre José, al Padre José, al Padre José, un gran aplauso, pues, un gran aplauso. Con esa fe sencilla, pero llena de ese calor de la presencia de Dios, vamos ahora dirigirnos con estas peticiones, con estas súplicas. Para quien podemos acercarnos con las peticiones, diremos, te rogamos, Señor, oídos. Te rogamos, Señor, oídos. Le agradecemos al Señor esta tarde, que nos permite llegar a esta hora, y que nos ha permitido recibir ese agrado alimento, puesto en nuestras mesas, recordamos de manera muy especial a nuestro querido Padre José. Le pedimos a él su intercesión por nuestra comunidad, una comunidad golpeada por tanta violencia, una sociedad golpeada por tanto egoísmo, por la enfermedad del alcohol. Él, que en el tiempo que estuvo en medio de nosotros, puso su corazón por nuestros hermanos, los abandonados, los desposeídos, aquellos despreciados por nosotros mismos. Le pedimos a él que nos dé la fuerza, de que no todo quede en palabras, de que no todo quede en sueño. Que nos dé la fuerza a cada uno de nosotros, como agente del pastoral, de poder poner en práctica todas sus enseñanzas a través del amor. Le pedimos también al Señor que nos ayude a nuestras familias. Pedimos por nuestras familias, por nuestros hijos, por los momentos difíciles que pudiéramos estar atravesando, porque entendemos perfectamente que la familia es el núcleo central de toda la sociedad. Y para tener una sociedad más justa, una sociedad más saludable, es necesario que cada uno de nosotros nos pongamos a cultivar en la familia el amor y el respeto. Roguemos al Señor. Vaino García y Concoa, no sé si ya llegó, ya llegó el muchacho, no todo bien, todavía. Entonces, avanzamos a estas familias que están en el tiempo. Pedimos al Señor, también, mediante la intercesión de Padre José, que llegue la paz. Y ayude a nosotros a abrirnos los ojos para decidir la justicia. Y a aprender de la vida, a vivir un poco mejor. Robuemos al Señor. Para los de juntos, que van a contar el inicio, los de Aníbal Álvarez, Juan Nicolás Cocón, Magdalena Gutiérrez Páez, Isabel Nicolás Sobrey, Domingo Nicolás, Cocón, José Francisco Arález. Roguemos al Señor. Para los ángulos de Chacón, se veió, Juana Pérez, Ramón Pérez, Catalina Cocón, Otto L. García Esquit, Cirilo Santos, que en paz descanse. Roguemos al Señor. Para los de la extravenido con Juan, y todas las familias, Francisco, Manuel, Pedro, Felipa, Cirilo, Juan, Felipe, Ramos, Albertino, Martín, Candelaria, Gaspar, Pedro Benito, Luis Felipa, que en paz descanse. Roguemos al Señor. Para Padre José, Padre Andrés, Padre Aquiles, Padre Pedro, Padre Xemita, Juan Pablo II, Monseñor Gerardi, Monseñor Fernando Gamarego, Albertina Chocay, Ana Janet, William Alberto, Mario Antonio, Laura Sierro, que en paz descanse. Roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros, nuestras intenciones y necesidades. Roguemos al Señor. Y ahora traemos la oficina de la tarde y cantamos. ¡Gracias! 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 el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente, aceptado, tomó pan, y dio gracia, lo panteó, y le dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de ellos, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena como el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, aquí presente y extendida por toda la tierra. Y con el Papa, Francisco, con nuestro mismo Víctor Hugo, y nuestro mismo Orozo, que está presente, celebrando la Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han vuelto en tu misericordia. Ambítelos a contemplar la luz de tu voz. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tu salvación. Por Cristo. Con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Paz del Señor es de siempre y con todos ustedes A nuestra hermana démonos un saludo de paz ¡Gracias! 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 Este es Jesús el que nos invita a buscarlo en la vida de nuestra gente La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Y siempre nos vamos a llevar dentro del corazón y gracias al padre y medio realmente lo admiramos por el gran trabajo que ha hecho nuestra parroquia como recuerdo de la parroquia de San Cristóbal Palín y le vamos a hacer entrega de un disco donde va el son dedicado al abuelo José también ante usted señor lo mismo queremos dedicarle un son al padre y medio por los 32 años de trabajo este son es inspirado por don Félix Castellano y y ¡Gracias! 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 Posteriormente pueden continuar y en el Salón de Máquinas hay una exposición de fotografías también sobre la vida del Padre José y después en el Salón Parroquial se va a presentar un video que fue elaborado por el Señor Jaime Rodríguez a quien le agradecemos también por este trabajo. Así que por favor les suplicamos de que después de la bendición no se retiren sino que esperen de que Monseñor y el Padre salgan y después nosotros vamos a ir con ellos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado a esta celebración y al finalizar las actividades hay también un cafecito y un panito para todos. Así que los que no quepan en el Salón para ver el video pueden pasar a tomar su cafecito y cuando terminen los primeros de ver el video pasan los que no lo han visto, ya que son 20 minutos nada más en toda esta celebración. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente se cumplió sin querer querido el Padre Emilio o John Bonito Sol, ¿verdad? Sin querer querido. Bien, solo dos palabras, muchas gracias a ustedes por su cariño hacia el Padre José, el Padre Emilio, a su iglesia. En el fondo nosotros pasamos por lo que quiera este reino de Dios y la iglesia. Quiero agradecerle mucho estos últimos tiempos que por el fallecimiento del Padre José he venido seguido con ustedes, he visto una bonita comunidad. La comunidad de París que conocí hace 30 años sigue siendo una comunidad de fe, una comunidad que se siente pueblo e iglesia adelante en la lucha. Muchas gracias, muchas gracias, Padre Emilio, por todo lo que has hecho con el Padre José, por tu amistad con él, tu preocupación, tu compartir, sobre todo en esta temporada larga de acompañarlo, encargar con la cruz con su gran enfermedad. Vamos pues a recibir la bendición del Padre José y hoy vamos a bendecir la placa en recuerdo del testimonio que nos dejó el Padre José. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Quiero agradecerle al Señor, que nos solidarizó con los santos en nuestros últimos tiempos, desde los hospitales, los padres de esta provincia y nos acompañó en nuestro entierro, en su despedida, en su Padre. Que sea el Señor que nos ayude en su misión de dividir la iglesia del Pichén como buen pastor. Y al mismo tiempo, agradezco a todas las personas, a todas las personas, a todas las notas, a manifestar su dignidad, su cariño, su Padre José. Y se sacrificaron, sirviendo y ofreciendo soles, ofreciendo coronas. Y estas coronas mañana, un grupo de nuestros hermanos van a dedicar al puerto, a la tumba del Padre José. Y a todas las personas que se sacrificaron para que, de verdad, el Padre José sea recordado, no son nuestros corazones, sino ser el hermano de todos, con visuales. A Jaime, me parece que es el muchacho, y a todas las personas que llevan su vida. Que sea el Señor que nos ayude. Démonos ahora un aplauso a los señores de los hermanos. Gracias. 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 Gracias.